Gente linda, estamos aquí en el Jardín Botánico de Santo Domingo, en la República Dominicana y me acabo de encontrar que tienen dedicada una sección a uno de los países que yo más amo y que más me ha dado alegría visitar, que es Japón. E incluso el creador del Jardín Japonés y padre del Judo de la República Dominicana fue quien diseñó esto aquí en Mamoru Matsunaga. Así que lo voy a disfrutar. Un beso, que Dios me los bendiga. Chao. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.